Aprendí lo que es teoría, mucha práctica también. Hice el curso de mecánica en Apasa. Tengo el taller y gracias a eso puedo laburar el taller y arreglo moto, un poco auto. Hago un poco de todo en realidad. Y aprendí bastante, gracias a Dios aprendí bastante. Los cursos son bastante fáciles de aprender. Tuve muchos compañeros que hicieron el curso conmigo de mecánica sabiendo nada de moto prácticamente. Y salieron aprendiendo bastante, aprendieron mucho. No, yo de esto ya vengo de herencia, digamos. Mi viejo siempre, mi abuelo, mi viejo siempre toda la vida mecánica de moto. Y yo también de chico me crié prácticamente en el taller. Siempre hay que aprender algo más, por más que sepa, siempre hay algo nuevo. Así que nada, encontré el curso y bueno, lo hice. Y el día de hoy tengo un diploma, así que es algo bueno, dijo. Mi número es 2920-25-5509. Bueno, repito, mi nombre es Leosnel. Y sí, yo estoy a partir de las 9 y media, ya estoy de corrido hasta las 10. Yo no tengo horario, digo, estoy todo el día. Y arreglo lo que es moto en general de calle, cuatriciclo, un poco que lo que es competición. Por ahí con mi viejo hacemos algún otro que motores de karting, algunas motos picadas. Hacemos de todo un poco, dijo. Así que si está interesado en arreglar alguna moto, está en mis manos.